China Que no hay nadie que no tenga nada chino En este mercado Le ha ganado la competencia a Norteamérica Norteamérica tira bomba, mata gente Roba Roba Norteamérica roba ¿Sabe que Norteamérica va a robar En la escuela del Colorado que yo vivo, acá? Robar Va a robar petróleo Acá Acá Piqui, piqui, piqui Tienen estos armados Siria, Egipto, Libia, los mató a todos Armó lío para robar Solamente para robar, no le importa cuánta gente muera Acá se están muriendo de hambre Acá está el Ébola Famoso En África ¿Sabés quién viene? ¿Sabés quiénes son los que más aportan En la lucha contra el Ébola? Ébola Ébola, ¿eh? Los cubanos Que están cercados por todos estos monstruos que están acá No le dejan entrar una aspirina ¿Sabés por qué? Porque le dicen Mirá, vos sos grandote Pero acá discutimos igual, igual Es por eso Son unos chantan Son unos ladrones Y hay que decir las cosas como son ladrones ¿Y ahora quién me llama? A ver Ahora me están escribiendo Bueno, se ve que me están escribiendo ahora de Soriano En Soriano nos están mirando Un saludo a Soriano Bien Este petróleo Traerlo de acá demora 45 días Llegar acá Esto lo dijo Daniel Walter Martínez En un programa que se llama Dosier Que es navegante Además que es un hombre de la Fuerza Aérea Y es navegante Y sabe De aquí Acá Demora cuatro días y medio ¿Qué es lo que haría yo Si fuera a Norteamérica Tirar a Venezuela? O primero lo que hago Es quedarme con el agua de Brasil Los minerales de Bolivia El agua de Perú Porque Colombia no tiene más petróleo México ya no tiene más petróleo Solamente petróleo está acá Las riquezas Las grandes riquezas están acá Y en Brasil En Brasil están devastando la Amazonia ¿Saben quién las debata? No, Trump Los que piensan igual que Trump Que hay que comerse la Amazonia Para plantar soja Por ejemplo Porque vale Argentina Argentina ¿Usted ha escuchado a Michelet Bachelet Hablar de Chile? ¿La ha escuchado? ¿O escuchó a Bachelet Hablar de Macri Y la pobreza que ha generado? ¿Almagro? El Almagro este Que era de acá De 25 de Agosto Vivía acá en Santa Lucía Ojalá que no venga nunca a Uruguay Y si juega al fútbol Había que pegarle los tobillos Rompele bien los tobillos Al fútbol Entiéndase Si no Pero es un asesino Almagro Y él es abogado Capaz que me hace un juicio a mí Que venga Salimos los dos en la foto ¿Pero qué es lo que está haciendo Almagro? Por ejemplo Que no seas pedido Sobre el tema de Chile ¿Le parece bien lo que está haciendo en Chile? Almagro O Ya que está mi hermana Mirando en España Del reino de España Y hablando del PSOE Pepe que estaba antes Pero el PSOE PSOE ahora El PSOE Que son ricos Que dicen ser socialistas Es un poquitito más La socialdemocracia Acá ¿Han dicho algo de Chile? ¿Han dicho algo de Chile? La masacre que están haciendo ¿Han condenado la violencia en Bolivia Engendrada por el opositor Que no respetan Y que venga la OEA A revisar Las urnas Si es verdad o mentira Lo que le están Lo que están diciendo Ya dicen que no quieren Ni la Ni la Ni la Ni la auditoría internacional En realidad Lo que están buscando Norteamérica Es quedarse con Su patrio tasero Que fue durante Décadas Y este domingo 24 Este domingo 24 Y termino con esto Porque ya estoy ocurriendo ya Este domingo 24 El domingo 24 En Uruguay Hay elecciones Entonces Esto no es nada De terrorismo El domingo 24 Usted vota A Daniel Martínez Graciela Villar O vota A la calle POU Beatriz Arjimón Beatriz Arjimón La calle POU Representan Una clase social ¿Queda claro? Seguro Algunos van a decir Que yo me expreso mal Bueno Capaz que tienen razón No representan La clase social Representan Un sector De la sociedad Que opina Como ese Que yo Leí ¿Cómo era que llaman? Pónemelo Pónemelo Que estoy de tiempo No Sodero No Sodero El de allá Este es Sodano Que opinan Como el Sodano Y otros tantos Que opinan Como Mier Además que no se quiere Sacar la foto Con Almanini Río Por algo será ¿Lo tenemos? Ahí está Mirá vos Sodano Bueno Hablando que Las mujeres Siquien embarazaban Catelave Nada Aborto Acá no se ha muerto Una mujer más Después que se aprobó La ley esa No ha muerto Vení acá No ha muerto Una mujer más Sin embargo Este paquete Que usted vecino Vecina Indignado Porque no quería más El Freddy Votó a Manini Votó este paquete Y el domingo 24 de noviembre Usted vota Otro paquete Hay una carpa Que hay unos gorilas Y están prohibidos Los animales Pero hay En este país En los circos No hay más animales Pero en este circo Hay Es bravo el circo ¿Qué es terrorismo esto? ¿Qué pasa si es terrorismo? Terrorismo es lo que nos dicen Terrorismo es lo que van a hacer Van a vender Ute Van a vender Ya lo dije antes No lo voy a repetir O sea que Pirulín curulado Lo invitamos hoy a la Utu Andá para allá Lo invitamos hoy a la Utu Hoy a la Utu A las 5 de la tarde Hoy es 8 de noviembre 8 de noviembre ¡Qué rápido se va esto! Pensad que hace un año A mí ya me dio un infarto Hace un año Y nos va por la calentura esta No Ni por la sal Te tocó Porque te tocó Te toca, te toca No te toca, no te toca Está parado y afuera Te cae un rayo Así que Es bueno cuidarse Yo me cuido Tan es así Que le dije a mi hermanita Que está en España Que hoy fui al cardiólogo Como tengo que ir Como tengo que ir Miércoles y viernes Que voy a gym 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 Controlada ¿Sí? Y además Como verán Bajé dos Estoy de costado acá ¿No? No, sacame el whatsapp ese ahí Mirá Bajé dos kilitos ¿Qué tal el chorquita? Nos vamos para arriba Nos vamos para arriba No, no Andate Ahora que nos vamos Si no estoy diciendo Mucha pavada ya Y es muy tarde Nos tenemos que ir Nos vamos ¿Qué tal el chorón?